Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y Twitter está siendo raro con las orcas femeninas del Señor de los Anillos. Esto es de Mary Sue. Quise volver para ver a ver qué tal. Me había enterado de que Mary Sue había vuelto, digamos, con el cringe, el nivel de cringe que nos acostumbra. Había dejado en un momento porque se estaba fundiendo. Entonces se habían dedicado a hacer un intento, digamos, de periodismo medianamente serio, ¿no? Pero ahora han vuelto, de vuelta, ¿no? Entonces dice, mientras le envías odio en Twitter, yo estoy en sus mensajes directos. No somos iguales. De Mary Sue es una especie, digamos, de blog feminista, pero todo tipo de políticas, ¿no? Es como el cáncer político del cine. Y a veces es tan cringe que te da gracia, ¿no? Yo lo traigo más que nada como algo que te da gracia. En donde, bueno, comienzo diciendo que Amazon se encuentra actualmente en el proceso de producir su propia serie, Los Anillos del Poder, de la que no sé casi nada porque parece que siempre sale una nueva serie con mucho éxito. En realidad, últimamente, te diría que no. Lo que son IPs, ¿no? Hoy voy a hablar de Halo, voy a hablar de esto, hablar de Kenobi, que fue un truño, y de otras series. No, 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 no. Te diría que no. No ha sido un éxito en comparación a los costos, para nada. Entonces, puedes imaginar mi sorpresa cuando escuché que las orcas eran tendencia en Twitter. Amo a los orcos, amo a las mujeres. Y dije, está bien, veamos de qué se trata el alboroto, ¿no? Y aquí, ella es el alboroto, ¿no? Y esta es una orca, en teoría. Que no fue un alboroto en sí porque metieras unas orcas, ¿no? Yo, por lo que recuerdo, y ustedes me corregirán, hay pasajes de Tolkien en donde da a entender que hay orcos y orcas. De hecho, en la de Peter Jackson creo que había una orca. Pero, aparte, no sé, ahora le dirán orque, no tengo ni idea. Pero, fuera de broma, aparte creo que hay un pasaje de Tolkien que dice que los orcos se estaban multiplicando, ¿no? O estaban creciendo en número, no, como que se estaban multiplicando en no sé qué riviera o qué colina. O en Mordor. Dando a entender, o al menos yo lo había interpretado, como que justamente, ¿no? Un orco y una orca estaban, digamos, haciendo orquitos. Nunca tampoco me pareció una cosa tan, digamos, descabellado que hubieran orcas. En realidad son personas que son torturadas. Creo que hay un pasaje. Ustedes corrijanme si estoy diciendo algo mal, porque yo me estoy tratando de acordar. Este, tendría que volver a releerlo. Pero, si mal no recuerdo, en un momento se menciona de que los orcos son distintas razas, ¿no? Seré de distintas razas, o sea, hombres y mujeres, que son torturados y terminan, digamos, convirtiéndose en estos orcos, ¿no? Son utilizados para formar estos orcos. Creo que era en base a la tortura, pero ustedes me corregirán, ¿no? Magnánima, Lady Orc, te saludamos. Desafortunadamente, algunos de estos saludos provienen de Twitter, lo que significa que abarcan toda la gama de cosas desagradables. Lo que supongo que es apropiado para una conversación sobre Ignores. Sí, eso es una broma de Spiro. No me vengan a mí, nerds de la tradición. Aquí tenemos a nuestro querido amigo Liv Cruiser, que está disparando, ¿no? Bien, genial. Algo acerca de la forma en que se está levantando un chico de sus pies en esta toma. Me dice que necesitará más que un mensaje directo de Twitter para entender su mal yo. Pero bueno, lo que cuenta es la idea. Luego tenemos esta toma que está al borde de lo absurdo. Maravilloso. ¿Cuál es el punto? ¿Qué se está haciendo aquí? Estoy bastante seguro de que no se está haciendo de buena fe. Así que solo puedo suponer que se están riendo del hecho de que las mujeres no se supone que estén allí. Lo cual, como está bien, realmente nos tienes, nena. Mi hermano en Orcs, si tuviera tanto tiempo libre como tú para pensar en estas tonterías, probablemente lo pasaría preparando una buena comida para mí y mi nueva novia, Orcita. Orquita, supongo que eso será. Pero aparentemente Orquita está dando vuelta a lo que significa que tengo algo de competencia. Pero a ver, primero, yo me enteré de esto porque me dijeron, ¿viste que ahora hay femiorcos en El Señor de los Anillos? Entonces yo pregunté, ¿qué? Sí, hay femiorcos en El Señor de los Anillos. Es un término despectivo, digamos, cuando, digamos, la parte radical del feminismo. Es un término que se usa de manera ofensiva. Entonces yo me quedé, ¿cómo? Y ahí me dijeron, no, porque hay orcos femeninos, no sé qué. Le digo, pero yo siempre pensé que había orcos femeninos. O sea, creo que esto no es ni valiente, ni nuevo, ni nada. O sea, dicen, no, pero ahora se está promocionando. Me comentaban, por el lado de los orcos femeninos. Digo, pero eso no es nuevo. O sea, esto es tan nuevo como cuando hablan, ah, antes no había personajes LGBT en serio. Habían, sí. Habían. Lo he mencionado en varios directos de algunas películas que vi, pero había personajes LGBT. Hay películas basadas en temas LGBT. Por ejemplo, eso no es de Kevin Klayn. Y hay otras películas. Pero, claro, parece que hoy en día es como el tema de, no había héroes de color en serio. No había héroes de color o superhéroes de color. Sí, había. En 1990, Meteor Man, Blade. Podés ir rascando, ¿no? La gente de color. Todos los 70 con el Black Explotation. Y ahora tenemos los orcos femeninos que, si mal no recuerdo, Peter Jackson los introdujo en su película. O sea, que estamos hablando de que no es nuevo. Creo que, por lo que he estado leyendo, me da la impresión de que, más que nada, es que se están riendo de que quieren hacer promoción más con la diversidad. De algo que ya tenía diversidad en sí. O sea, este tipo de diversidad, ¿no? Amigo, estás en sus mensajes directos mientras le ayudo activamente a completar su lista de tareas para las malas acciones de Melkor. No somos lo mismo. Mientras tanto, algunos fanáticos atentos señalan que Orquita, mi querida princesa de la noche, no fue en realidad la primera de su tipo en la pantalla grande. Habían otros sellanando el camino antes que ella. Claro. Y luego, por supuesto, hay gente sacando a relucir la Biblia de la tradición, solo para asegurarse de que todos estamos en la misma página sobre cómo funcionan los orcos. Sin embargo, en última instancia, Orquita y yo estamos de acuerdo de que hay mejores cosas que hacer que obsesionarse con algo tan intrascendente como incluir y presentar orco femenino. Pero a ver, una cosa que no entiendo, ¿no? Atacás a la gente que está, digamos, como dice el artículo, obsesionados, ¿no? Te tengo una noticia. Esa gente que llamás que está obsesionada es la que le gusta lo que lee, que está apasionada por lo que lee y que compra todo lo que sale. O sea, son tus futuros o a los que deberías apuntar cuando haces una serie o una película. Porque son los tipos que te van a comprar todo. Merchandising, te van a ir a ver la película o la serie, ¿no? Te van a pagar tu servicio de mierda. Te van a ver los detrás de cámaras. Y si sacas un DVD, te lo van a comprar. Porque van a querer coleccionarlo. Te van a comprar figuras, van a comprar juegos, van a comprar un montón de cosas. Entonces, en lugar de hacer este artículo de mierda, que estoy seguro que está patrocinado por Amazon, podrías agarrar, cerrar el orto, básicamente. Y lo voy a decir así, disculpenme, pero estoy podrido que ataquen las bases de fans. Entonces, cerrá el orto, querida escritora de Mary Sue, y pensá dos segundos de que estás atacando al supuesto público objetivo. Que no lo es de esta serie, porque esta serie en realidad se pasa por el arco del triunfo todo el logre de Tolkien. ¿Por qué le importa tres carajos? Lo cual no significa que esté bien. No lo está. El mundo tal como lo conoces no se derrumbará si las damas orcas están en la televisión. ¿Ya estuvieron? ¿Ya estuvieron? Lo decís en el mismo artículo, no es la primera vez que aparece una orca. Los hombres no van a disolverse colectivamente. Entonces, si realmente quieres disfrutar tu día, te sugiero que independientemente de lo que piensas de mi chica, salgas de Twitter y vayas a cepillar el cabello fibroso y lleno de telarañas de tu novia orca, porque Dios sabe que esa chica necesita un poco de acondicionador. Me encanta el nivel de insulto y la estupidez. Primero le está cerrando en atacar a una base de fans que sea purista. Nunca atacaría a una base de fans purista. Nunca. Ya lo hizo Star Wars y lo hizo Star Trek. Y así le fue. Segundo, estás atacando personalmente a los consumidores. Esto es un ataque personal, es un intento de humillación a la gente que le gusta el Señor de los Anillos. ¿Sabes qué va a pasar? Esa gente que en teoría serían los únicos que le interesa al Señor de los Anillos, se te van a abrir. Y si tu producto de mierda no funciona, o sea, el producto de mierda, digo. Y no lográs pegarle al público masivo, que en teoría es a lo que apuntás, no al público de Tolkien, entonces te va a pasar lo mismo que Star Trek, que Star Wars, etcétera, etcétera. Maravilloso. Esta es una serie que parece que está muerta desde antes de comenzar. Yendo un poco al Twitter, ¿no? De esto, ¿no? Me encuentro con esto, ¿no? Con los ojitos, ¿no? Los ojitos así, de enamoramiento, ¿no? Dice, hey, mira, otra cosa que nadie pidió y no pertenece. No puedo esperar para no ver este programa. Que en realidad, nadie le importa de que vos lo promociones como esto, ¿no? La gente dice que esto es nuevo. ¿No es esto una horca hembra? Realmente nunca pensé en eso. Simplemente siempre asumí que lo era. Por esta horca. Yo creo que sí, que se habían incluido. Pero bueno, no sé. Entonces dice, hermano, ¿a quién le importa cuál es el puto género de un orco? Es jodidamente malvado. Y sí, es el mal, ¿no? Aparte me encanta porque la representación femenina está en el mal más absoluto, ¿no? Parece que ese orco tiene barba, así que asumiría que es un hombre. ¿Elegiste el universo equivocado para adivinar el género por el vello facial, hermano? Y acá te muestran, ¿no? Los enanos que tenían vello facial. Si salimos por un tiempo, ella era agradable. No confiaría en un orco para dar un... Bueno, no voy a seguir con eso, ¿no? Siempre pensé que era un tipo, pero ahora nunca los miraré de la misma manera. Verdaderamente una reina en mis ojos, ¿no? Esto es una estupidez. Como que te cambia de que sea una orca o un orco. El orco es el mal, gente. Había bastantes orcos en las películas de Jackson, particularmente en las secuelas de Moria, que pensé que se suponía que eran mujeres. Al igual que tú, nunca pensé mucho más allá de eso. Es que no importa, importa que los orcos son malos y nada más. Este realmente se destacó. Y había muchos otros orcos con cabello largo y fibroso dando vueltas en Moria que supuse que estaban destinados a representar a las mujeres, solo en sus gestos y la forma en que se movían. No es una belleza, pero esta es una mujer orca, ¿verdad? Y bueno, en esto se preocupa Amazon. En lugar de tener un trailer en condiciones, faltando dos meses, o hacer avances contándote la historia, no, te produce un superfans, produce un artículo de mierda como el que les acabo de mostrar, y poco más. En realidad es lo que le importa a Amazon. ¿Qué espero de esto? Nada, nada. Realmente hay dos opciones. Una que me sorprenda y esto sea algo bueno, o sea, que sea algo inspirado en, y no en adaptación, porque no lo es. O, en su defecto, que sea tan malo, tan malo, que me dé risa y la pase bien. Son las dos cosas que espero de esta cosa. Lo único que espero que esto no sea es un bodrio y un ultra mega panfleto. Te lo estoy diciendo ahora, Amazon. Espero que esto no sea un ultra mega panfleto en donde yo termine con los ojos mirando hacia la nuca, básicamente, de lo estúpido que es. Porque si esto pasa a ser algo como... La Rueda del Tiempo, por el amor de Dios, lo que va a ser la primera temporada. Va a ser una guerra sin cuartel esto. A mí realmente no espero nada. Y me daría lástima que gasten medio, 500 millones en hacer una porquería. Espero que no. Pero visto lo visto, y visto la promoción, ya la he visto antes. Todos la hemos visto antes. No les estoy diciendo nada nuevo. Así que, bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Esto, esto lo van a escuchar en un montón de lados. No hay tal controversia. En realidad la gente lo único que dice es, Che, escuchame, esto no es nada. O sea, que te metas una horca no significa nada, porque ya se hizo antes. Así que, ¿qué me estás promocionando? La quinta vez, o la segunda vez, o la tercera vez, o la cuarta vez que metes una horca en el Señor de los Anillos. Guau, qué maravilloso. Pero bueno, dejen todo lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.